¿Tú oyes música? No, ¿y eso qué importa? Pongámonos a trabajar Vine pa' qué, sí, vine pa' representar H, I, P, H, O, P Solo el dirigero en acción vino a representar Uniendo conocimientos que el tiempo va puliendo Noto que escribo letras para que tú comprendas mi filosofía Mi forma de ver la vida Una postura, una locura Una idea pura que perdura como curas Un largasotano oscuro a fuego con palabras Como las picas con las mujeres Usan trapos rotos de las viejas Y transforman en princesas ya las fases hechas Creo sacarles buen provecho procurando Dime por los dedos nubes a dejó correr Sí, la imaginación Con caballo loco desbocado Buscando la libertad que encuentro Tanto dentro del hip hop Como haciendo fotos siempre dispuesto Esto, a captar la imagen látente Que hayas de mí Tring, clang, disparo, sí Tanto mi tico como las frases que escribo para ti Sí, ja, yo vine pa' qué Sí, vino pa' representar Vino pa' qué Sí, vino pa' representar Vino pa' qué Sí, vino pa' representar Vino pa' qué Sí, vino pa' representar Suelto versos, el blanco de piel horchata Bata con balas de plata Cerebros de hoja lata Bata Ya compose Mi micro es cata De lata fácil ignata Cuando se desata Como una tarta de nata Gata ¿Sabe a qué? Sabe a metro Jabugo Pata Prueba mi español dialecto Selecto Desde aquí saludo a Héctor El matusal Del sector Adrián Y a Héctor Y al resto de la peña Ribón Y a Esther Mi chata ¿Quién mejor me trata? Lírica lengua latina Del hombre que la luce Traduce Mejor deduce La mierda que se te ofrece Empudece cuando mi jerga enloquece Quien me conoce Sabe que yo Vine pa' qué Si Vino pa' representar Vine pa' qué Si Vino pa' representar Vine pa' qué Si Vino pa' representar Que vine pa' qué Si Vino pa' representar Y yo quiero sentir El estilo libre de mi salir Como un día fresca en mes de abril Multiplicando su efecto por mi Y aquí llega el llanero Solitario salido que sal Cabal cuando sobre el camas Su tranverbal Pancho y original No es significado banal Y tal, y tal, y tal Representación del sonido Medio y ferrano Ocidental Contenido elogico Temperamento visceral Comportamiento total De animal racional Separando toda imitación De lo real Me quema la rima por dentro Me mata y fluye de mí Como un perro que levanta la pata Soy el obseso El verso es mi miembro intensarto Recibe por donde más duele Ven y llora mi regazo Paso, paso Yo sigo con mi acoso Provoco la gota que colma el paso Del fracaso Del payaso Que intenta sacar provecho En cualquier caso Del amigo Soy el brazo Ven y toma un pedazo Y si mi interés Devuélvelo a largo plazo Ya que en mi hip hop Existe rollo fiscal Esto no son negocios Esto es personal Porque Vine pa' qué? Si vino pa' representar 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 A toda la gentuza de Gerona Que vino pa' representar Y Ari Si vino pa' representar Ahí está Urban y Quique Vino pa' representar Y Espeso el Rojo Y representando También DJ Patito Ajá Vino pa' representar Sin huevos fritos Franques Representando Y ambición lírica Y acá también se representa Sin tejada Tejada que presenta Representando Ficción Vino pa' representar Y la gente Si vino pa' representar Y Madnes también Vino pa' representar Y la gente Vino pa' representar Para toda la peña Que es Vino pa' representar ¡Vino pa' representar! El campeón de Avina Gerona A representar ¡Vino pa' representar! Vino pa' representar ¡Vino pa' representar! ¡Se quedan yo!